Si tú sabes que yo soy tu negro consentido Yo te quiero, yo te adoro, tú eres todo mi tesoro Yo te quiero, si tú sabes, nega linda, que por ti yo me muero Yo te quiero Yo te quiero Yo pienso que las características de la música cubana son el mestizaje, es decir, la música cubana ha sido creada a partir del mestizaje de muchas culturas distintas y es una música que al mismo tiempo que es alegre tiene un contenido o una estructura morfológica bastante compleja. Las estructuras armónicas o los movimientos armónicos de la música cubana son bastante complicados y es una música que ha logrado imponerse a través de más de un siglo de historia. Yo te quiero, yo te adoro, tú eres todo mi tesoro. Total. Venga más. La, 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 la. Eso.